VARIOS DE ELLOS CON GRAN CAPACIDAD, AHORA ESTÁN PERDIENDO EN UN PARTIDO SORPRESIVO ANTE BIELORRUSIA, UN PARTIDO QUE DEBÍAN DE GANAR PARA ENFILARSE A RUSIA. BUENO, AHÍ ESTÁ LA SALIDA DE VINCENT TILL, NO LE GUSTA PARA NADA A ESTE JOVENCITO, AHÍ EL DISGUSTO QUE LE PRODUCE EL ABANDONAR EL TERRENO DE JUEGO PARA DARLE INGRESO A LARS GERSON, DE 27 AÑOS, EL FUTBOLISTA DEL ZUNZUANG. ESTE NO REGRESA MÁS A LA SELECCIÓN.